Seguimos aquí en Informadísimas, miren, cómo poder replicar lo que está pasando aquí en este estudio es un aroma a perfumes, es un aroma dulce, es un aroma a ricas, ricas fragancias de baguette y estamos con Janet Mascari, empresaria de baguette. ¿Cómo estás Janet? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias porque nos trajo, además de entrar y poner fragancias y sanitizar todo, porque también baguette tiene sanitizantes, tiene todo. Exactamente, sanitizantes ambientales de manos y de superficies. Todo, todo, con todos los cuidados, nos trajo fragancias de regalo para todo el equipo, así que gracias Janet. No, por favor, a ustedes por darme la pasión. Vamos a mostrar porque una fragancia más rica que la otra y bueno, ahora olemos todos mejor que antes. Todos fragancias. Todos baguettes. Ahí vamos a mostrar, contanos qué nos trajiste de regalo. Bueno, para mí vos te identificás con el Good Girl, con ese zapato divino de Carolina Herrera, la versión original de Carolina Herrera y trajimos la manzanita para tu co-equiper. Para Andrea la manzanita de Nina. De Nina, exacto, la versión de Nina. Y a los chicos de producción y a nuestra cámara que el otro día nos salvó con la crema de tomillo, que no la podíamos abrir por tener las manos con crema, les trajimos un homenaje de Invictus en versión mini, un Fahrenheit y un Polo Red en versión mini homenaje. Bueno, la verdad chicos, nos vamos, aplausos, aplausos a ustedes, nos vamos todos, todos perfumados con ricos arobas, pero esto es parte de todo lo que tiene Bagués, que bueno, está en su 33 aniversario. 33 años, 33 aniversarios, con lo cual nos marca que es una empresa con trayectoria, por supuesto, que tenemos producción propia, tenemos el laboratorio en Merlo San Luis y bueno, y es una empresa que no para de crecer, que está creciendo exponencialmente y que sigue ofreciéndonos trabajo a todos. Eso es lo importante, son momentos complicados y esto siempre viene bien como un extra, que uno nunca sabe dónde va a terminar una vez ingresando en la empresa Bagués, porque uno puede llegar a trabajar allí. Contanos un poquito, no sé, cómo hace cualquier persona, mujeres, hombres, para trabajar en la empresa. Bien, en principio... ¿Trabajar que uno lo hace en horarios extras o no? Depende de tu necesidad y depende de dónde vos te querés parar. O sea, vos podés incorporarte en Bagués como asesora, que sería el vendedor o asesor, bien dijiste, hombres y mujeres. ¿Y qué es lo bueno de la venta directa? De pronto podés ser una jovencita recién salida de la secundaria, una maestra jubilada que está aburrida en su casa o que necesita esa extra de dinero, o bien podés hacer la carrera comercial y vivir de Bagués. Claro, claro. O sea, puede ser, yo puedo decir, bueno, compro cinco productos y los compro con descuento y los consumo con ahorro, ahorro comprando, vendo y pago la luz, el gas o el colegio de los chicos, o la cuota de la moto o del auto, o puedo decir, hago la carrera comercial y vivo de Bagués. Eso significa liderar un equipo, hacer un equipo de trabajo, ofrecer trabajo a otra gente, formar tu propio equipo y desarrollarte como directora o empresaria. Cuando uno va a vender un producto, bueno, si el producto es de excelencia, ya tenés las tres cuartas partes del camino allanado, porque ya sabés que las fragancias son excelentes, que los productos son de primera línea, tanto los maquillajes como los esmaltes como las fragancias, la verdad son de primerísima calidad. Tienen un precio muy conveniente, que eso también es bueno, y la ganancia para el que vende también es muy buena. Sí, son los parámetros justos porque, o sea, primero producción propia, laboratorio propio, no ser terciariza, entonces eso hace que el precio también se pueda... Es directo. Puede ser más bajo, exacto, porque no ganan un montón de personas en el medio, como lamentablemente en otras empresas. Trabajamos con pesos, no con euros ni dólares, si bien tenemos un montón de insumos importados, es en pesos, y la ganancia comenzás con un 30%, que para tener un parámetro... ¿30% de ganancia? 30% es como comenzás como asesora. Podés ganar un 35% también, un 35% vendiendo nada más que 20 productos en un ciclo, o sea, en un mes. ¿35% ahí? Exactamente. Y después ya empezás a armar tu equipo. ¿Qué es lo bueno de esto? De pronto podemos tener gente en Tandil que dice, a mí no me interesa, no me sirve, pero tengo a mi mamá, a mi prima, a mi hermano, a un cuñado, en otra ciudad, en otra localidad, en otra provincia, y también nos puede contactar y comenzar a trabajar a distancia. Antes de que sigamos hablando, Janet, hay un número en pantalla que vos ahora lo vas a decir, porque va a haber premios muy especiales, porque Janet además es muy generosa, hay premios pero fantásticos para aquellas personas que quieran incorporarse a trabajar como vendedora. Exacto. A vender con el libro, no hay que pagar nada antes, simplemente arrancás vendiendo con cinco productos y ya estás como vendedora. Exactamente. Me contactan por Facebook, el teléfono va a salir en el Zócalo, de todas maneras es 15 4 44 45 73. 15 4 64. Yo digo 15 4, vamos de vuelta, 15 4 64 45 73. 15 4 64 45 73. Te pueden escribir por WhatsApp. Me pueden escribir por WhatsApp, yo les paso el link para que genere su propia página, les paso los cartálogos virtuales, tenemos también catálogo en papel, pero les paso los cartálogos virtuales por link, y tenemos un catálogo interactivo que es una herramienta fantástica que diseñó nuestra empresa. Bueno, para, escriben ahí un mensajito a Janet, ponen Vaguez, quiero trabajar en Vaguez, quiero ser parte de Vaguez, simplemente para vender a nuestras amigas, a nuestras compañeras, vecinos, en la empresa, en el trabajo, a veces toda la familia se pone y venden todos juntos, 15 4 64 45 73. Todos los que se incorporen a trabajar, no sorteo, cada uno que se incorpore va a tener un premio, y yo lo vi al premio, Janet no lo quiere decir, pero yo les digo, háganse vendedoras, háganse vendedoras porque el premio es fantástico y porque además vas a ganar. Ya con 5 productos, por supuesto tienen que nombrar que vieron el programa para el premio. Claro, de parte de Cecilia, de parte de Andrea, de parte de Informadísimas. Exactamente. Manden el mensajito 2494 64 45 73. Quiero ser vendedora, quiero formar parte, Informadísimas pongan, informadísimas, y al poner su primer pedido de 5 unidades nada más, tienen ese premio nombrando el programa para el premio. Ay, qué bueno, hay cosas fantásticas. Hablábamos de las fragancias que son muy buenas, y ahí estábamos viendo una de las propuestas que vamos a hablar, que es Véspero. Véspero, la línea de bienestar, la línea de salud, este es un bálsamo bucal, tiene propóleo, manzanilla y caléndula. El propóleo es el mejor antimicrobiano que nos regala la naturaleza, la caléndula y la manzanilla actúan como calmantes, y lo colocás, una o dos aspiraciones en la boca, sirve para gingivitis, aftas, mal aliento, laringitis, faringitis, todos los fumadores, los cantantes, los locutores, los oradores, o sea, esto actúa como un desinfectante y un bálsamo, justamente es un bálsamo bucal, como un bálsamo para todo lo que sea boca, laringe y faringe. Espectacular. Bueno, la verdad me encantó, y me quedo con este librito, librito de baguette de los 33 años, que ya cumplió la empresa. El 26. La verdad que son fantásticas las propuestas de maquillaje, el precio más que conveniente, chicas y chicos, porque hay muchos vendedores, hombres, cosa que me llamó para bien la atención, así que ya ingresás a ser vendedora con 5 productos. Exactamente. Vendés 5 productos que te los compras, porque ya te ganás el 30 con 5. O sea, cuando vos compras 5 productos, aunque no los hayas vendido, ya compras con un 30%. A precio promedio más o menos estás ahorrando 800 pesos como consumidora. Mirá, Beto, vas a quedar como, el perfume que te tocó vas a quedar como él, como el de la imagen le decimos a la gente de la radio, como el modelo que está acá. De verano. Ah, nano. Bueno, pónganse este perfume y van a quedar así, como el modelo de la foto. Y nosotras, mirá, mirá Andrea cómo vas a quedar. Divina. Divina. Pero si somos dos gotas de agua. Impecable, impecable. No, estoy azorada para bien. Digo, 5 productos a vender y ya te quedás con el 30% de ganancia. Exactamente. Ya ingresás a vender. Exactamente. Y además el regalo. Y lo bueno es que tenés la opción, no la obligación, pero la opción de hacer pedidos todas las semanas. Con lo cual la clienta no tiene que estar 20 días, un mes, esperando que le llegue ese producto. Ah, eso me encanta. Porque viste que a veces querés comprar algo que está a muy buen precio. Y te aburrís de esperar. Un mes ya lo necesito hoy. Exactamente. No, me quiero un labial, lo quiero hoy, quiero una crema, la quiero ya la semana que viene. Ah, todas las semanas se pueden hacer. Todas las semanas. Las asesoras tienen la opción, no obligación, de hacer pedidos todas las semanas. No, y esto de hacer el catálogo online también es fantástico. A ver, Andrea, te mando el catálogo online, vos elegís lo que quiera, o sea, ni me muevo de mi casa. No, incluso en el interactivo, yo asesora, te lo mando y vos, clienta, compras en el catálogo interactivo y simplemente me mandás la nota de pedido por WhatsApp y yo, asesora, lo cargo en mi página. O sea, vos sabés lo que tenés que pagarme, sabés lo que compras, podés modificar esa espectacular. Más fácil e imposible. Imposible. No hay que estar con la calculadora, que cuánto pago, cuánto me toca, ya está todo armado. Sí, sí. Dos, cuatro, nueve, cuatro, seis, cuatro, cuatro, cinco, siete, tres. Quiero ser vendedora, quiero trabajar en bagués. No se olviden de poner informadísimas porque van a tener un premio especial, todas, no sorteo, todas. Después vamos a hacer un sorteo que también nos trajo Janet, pero esto le vamos a decir después. Hoy el regalo, qué lindo Janet, el bálsamo bucal. Muy bien. Pero ahora para participar te mandan a tu WhatsApp para ser vendedoras y bueno, todos necesitamos siempre una ayudita, un poquito más, 30% de descuento, ya es un montón y se puede seguir creciendo. Janet, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vos, feliz de estar de vuelta con ustedes. Y si se incorporan, Janet es trabajadora, tiene ideas, te asesora. No me animo, ella te va al frente, te va a ayudar, te va a mandar todo. Así que de estas resilientes, ¿no? Exacto. De la vida. Para eso estamos, para ayudar. Y eso es muy importante. Gracias Janet. No, gracias a ustedes y nos vemos el viernes próximo. Janet Macari, ella es empresaria de Vaguez del grupo Avalon, así que bueno, no se olviden de participar y una buena propuesta para trabajar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!